¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Nos vamos al Camp Nou! Mucha disciplina. Wilson no podría. Vamos a comentar el Barça-Chelsea en juego, un puesto para los cuartos de final de la Champions League. Ya sabéis que a partir de ahora comentaré todos o casi todos los partidos del Barça. Muchas gracias a Paco por esa oportunidad y sobre todo a los chinos por esa gran oferta a Pichi Alonso. Muchos preguntáis de qué depende que vayamos a comentar un partido al Camp Nou o lo hagamos en casa. Bueno, no depende de nada. No depende solo de que me apetezca a mí o no. Siempre me apetece, pero a veces hay algunas limitaciones en partidos de liga. La liga manda que hay unos plazos, unos límites de personas por cabina y evidentemente entre técnicos, los comentaristas y tal, se te va muy fácil y no nos podemos pasar y nunca nos pasamos de esas posiciones. En cambio, la Champions no tiene problema y todos los partidos de Champions pueden ir al Camp Nou sin ningún tipo de impedimento. Bueno, ahora saludaremos a gente, veremos a Oliveros, a Elena, a Bagioli, a los técnicos, etc. Pero como comentarista ya avanzo trabajo. Como comentarista es muy fácil comentar un Barça-Chelsea. Un Barça-Leganés, un Barça-Málaga también. Pero bueno, es un partido que no se vende solo, que tienes que darle un ritmo o darle un interés. A lo mejor hay veces que el partido está muy decidido y tienes que hablar de otras cosas, de anécdotas, de hacer cachondeo, etc. Cosa que a mí me encanta. Y también tienes que estudiarte un poco el rival o ver... Yo no veo todos los partidos del Málaga o del Leganés. Hay que estudiar un poco. Un Barça-Chelsea es facilísimo, sobre todo habiendo habido un partido de la ida. Más o menos todo el mundo sabe cómo va a jugar el Chelsea, que el Barça va a salir a defenderse con el balón, que Conte va a ir a buscar las contras. Ya veremos si va a jugar Hazard arriba o va a jugar con Giroudo Morata, que no les ha dado ni bola últimamente. De hecho, Hazard rajó de que no le gustaba jugar solo arriba. Pero entre vosotros y yo son partidos que se comentan solos. Bueno, vamos a ver si hay prórroga o no también, porque si hay prórroga me tengo que quedar en la cabina y si no hay prórroga tengo que salir pitando a casa, porque comento el partido con tiempo de juego, pero después tengo que hacer la tertulia con el partidazo. Estoy en el tiempo de opinión con Juanma, o sea que si no hay prórroga, cuando me despida Paco, rapidísimo. Ya he paseado a Wilson por si acaso. Y si hay prórroga, pues tendré que entrar para el partidazo desde la cabina con Oliveros. Yo encantado. Bueno, ya hemos llegado. Voy al centro de acreditaciones a recoger mi acreditación de comentarista de tiempo de juego. Ahora, más o menos, se puede estar bien, se puede escuchar lo que me dicen y tal. Cuando la megafonía se dispara, ya sé que es su trabajo y lo tienen que hacer, pero es una cosa insoportable. Bueno, íbamos toda la semana diciendo que iba a jugar Iniestra, o sea que eso lo hemos clavado. Sabíamos que estaba trabajando bien, pero yo no le esperaba que jugara Dembélé hoy. Me sorprende muy positivamente que juegue Dembélé. Creía que pondría Paulinho. Para mí ha hecho la mejor alineación posible desde el primer día grande que pone Dembélé, cosa que yo aplaudo porque en Bálaga fue el mejor de los 22 y a mí es un futbolista en el que tengo muchas esperanzas puestas más en el cautiverio de este. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!